En estos videos que tocan o nos centramos un poco más en el tema del cine, daré un simple punto de vista personal sobre las últimas películas que he ido viendo. No es ninguna crítica profesional, ni mucho menos. Es simplemente un punto de vista mío para compartirlo con ustedes y así puedan decidir tal vez si les interesa la película, si realmente no, o si les puedo ayudar a ahorrarles algún dinero por verla o ayudarles a decidir verla. La película de la cual voy a opinar es Whiplash. Una película que se podría decir musical, con drama, muy bien realizada, realmente entretenida, con un muy bonito gesto. Pues realmente está muy bien hecha, una muy bonita forma de demostrar el jazz. Yo realmente no soy un gran entendido de ello, pero no hay duda de que es un tema o es una manera de transmitir la música muy, muy, muy entretenida. Las actuaciones son muy, muy sobresalientes, sobre todo, se centra en dos actores, los actores principales. Son unas excelentes actuaciones, la verdad. Relata una historia que inspira, ya sabemos, no de derrotismo, sino de que te deja ver un poco cómo probar o te deja probar la derrota, porque después de eso el éxito sabrá mucho mejor. Ya saben, también la superación personal y el triunfo del espíritu humano, como últimamente las películas de Estados Unidos o las películas de Hollywood se están haciendo. Te quieren demostrar, te quieren demostrar el espíritu, el sobresalir, el sacar el 200% después de tal vez haber fallado y fallado. Pero que a la larga, vamos, las películas o esta película, por ejemplo, te demuestra que con el esfuerzo, pues se puede lograr todo. La combinación de los actores, y aparte, no solo de los actores, sino con la mezcla de la música realmente eléctrica, o sea, te atrapa. Es lo que tiene muchísimo esta película. Desde un comienzo, la trama es interesante, pero se complementa también con la música. Y las escenas, precisamente del jazz, de las prácticas que tienen este grupo de jazz con un maestro que es terrible, es tremendo. Es un ejemplo a dar, porque te pone en tela de juicio si los maestros o los que te enseñan deben de ser así de duros, o deben de darte el pie a torcer en muchas ocasiones. Muchas de las escenas, vuelvo a repetir, son de mucha, mucha intensidad y de impacto emocional. Hay tramos de ella que se reúnen junto con la música, repito nuevamente, que la hacen verdaderamente disfrutable. ¿Qué más puedo aportar? Aunque no es realmente una película meramente musical, porque no lo es, no es como otras películas que sí se centran en la música, en el canto. Pero esta no, esta te deja disfrutar la trama, te deja gozar paso por paso, como el protagonista principal va aprendiendo y va evolucionando para llegar a la escena final. Unos últimos 15 o 20 minutos verdaderamente atrapantes a nivel musical. Verlo a él tocar el tambor, ver tocar las baquetas es, vamos, te deja verdaderamente atrapado. Y ver ese duelo final entre los dos actores principales, que es el alumno y el maestro, es verdaderamente, posiblemente de lo mejor de la película. Obviamente no tiene las capacidades tal vez musicales de otras tantas, pero es una película que realmente se puede disfrutar. No necesita ser un experto, ni mucho menos en el tema. Yo le doy, no me parece que sea una película que si no la viste en el cine no la disfrutes, no. Me parece aún más, todavía una película más de verla en casa, disfrutarla en familia, rentarla en Blu-ray, rentarla con un muy buen sonido, eso sí. Pero no es una película a mi punto de vista, que si no la viste en el cine te tengas que arrepentir, no. Yo creo que es muy, muy, muy disfrutable en tele, en televisión, en la computadora, con la familia, con tu pareja. Vamos, pasar un muy buen rato, es muy entretenida. Yo se las recomiendo, no es tampoco la gran maravilla del mundo musicalmente, como se los he dicho. Pero se disfruta, se te deja pasar un excelente momento y aprendes muchísimo sobre el tema del jazz. Yo realmente, como les digo, no soy un experto en eso, pero también aprendes muchísimo. Yo le daría a esta película de Whiplash una calificación de 8 sobre 10. Me parece que es una película dentro de la normalidad, estándar, regular, que cumple lo que quiere, pero que tampoco sobresale y no pasa más allá del límite. Así que bueno, este es mi pequeño punto de vista sobre esta película. Si la quieren ver, sí se las recomiendo, pero no se gasten mucho en verla. O sea, traten de verla, yo creo, yo se las recomendaría en televisión, en algún canal, o rentarla, o no sé si comprarla. Tendrían que ser, yo creo que muy fans del jazz para comprarla. Así que un saludo a todos y ya estaremos en el próximo, en la próxima crítica o análisis de alguna película. Un saludo.